Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo para aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Miren, aquí hemos hecho mucho énfasis en la construcción de nuestras máquinas financieras. Es necesario que desarrollemos fuentes alternativas, fuentes adicionales de flujos financieros. Siempre legales, siempre legítimas estas fuentes de fondos. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Es necesario que te envíes un mensaje a ti mismo, definiendo lo que quieres creer, lo que quieres pensar, sobre todo pensar que sí es posible y sin colocarte un techo a ti mismo. Generalmente nos colocamos un techo. Generalmente nos colocamos limitaciones. Y ojo, muchas veces nos las colocamos nosotros mismos. A veces alguien más nos dice, no puedes. Eso ocurre. Pero en la mayoría de las investigaciones que hemos realizado, hemos conseguido que muchas personas se colocan a sí mismas limitaciones. Debes ser extra riguroso al hacer todo lo mejor posible. Debes buscar, sobre todo cuando estás construyendo una máquina financiera, o cuando estás tratando de definir cómo va a ser esa máquina financiera. Recomendamos observar el ambiente. Ver, detectar qué está funcionando mal y arreglarlo. Tener ese espíritu de observación constante sobre cómo mejorar las propiedades de algo, las actividades de algo, cómo podemos servir mejor a los demás. Y en esa misma medida vamos a tener éxito en la construcción de esa máquina financiera. Esto es aplicar la gerencia. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Funtan Investigaciones de Mercado Coaching Desarrollo Humano En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.